Bueno, 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 porque estoy en sostero Bueno, 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 porque estoy en sostero Bueno, 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 porque estoy en sostero Esta noche el amor no debe beberá En la disco la cosa se pone buena Aquí ya suena la pista se frega el fuego Mano pa'l alto, vuelo, vuelo, vuelo Yo soy soltero, hago una bulla Yo soy soltero, hago una bulla Yo soy soltero, hago una bulla En todo mundo haciendo una bulla Yo quiero beber, yo quiero sudar Yo quiero bailar, porque esta noche soy soltero Yo quiero beber, yo quiero bailar Yo quiero sudar, porque esta noche soy soltero Yo quiero beber, yo quiero sudar Yo quiero gozar, porque esta noche soy soltero Yo quiero beber, yo quiero sudar Yo quiero gozar, porque esta noche soy soltero No, 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 no me hable de casamiento No quiero pelear, no quiero discurso, no quiero cuento Esta noche es pa' bailarlo y pa' disfrutarlo Esta noche quiero vacilar con tu abundancia No, 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 no me hable de casamiento No me hable de pelear y de chive, yo no quiero cuento Quiero que bailes conmigo esta noche, quiero que tú lo disfrutes Muévete mami, muévete, hasta que me ajustes Yo no soltero, me un agullo Yo no soltero, me un agullo Yo no soltero, me un agullo Me un agullo, me un agullo Yo quiero beber, yo quiero sudar Yo quiero bailar, porque esta noche estoy soltero Yo quiero beber, yo quiero bailar Yo quiero sudar, porque esta noche estoy soltero MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM ¡Suscríbete al canal!